y quien te contó a ti el tipo que quiera la casa como se le ocurrió en la colina frente a la iglesia católica ya hay mismo padre que había tenido problemas anteriormente no 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 yo no conoce y de la casa si no conoce entonces qué te pasa con él que va a querer ir a contra no yo tengo papel de palacio entonces para aquí sé que hay cuantos puntos yo yo llegué me mandé un papel allí otra vez también te contó ayer así ahí mismo en la naita eso es el más grande si te pasa algo a ti aparte de eso a quien tu responsabiliza o bien sí a periódica con la policía y esto es para allá y 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